Bueno y me da mucho gusto saludar en el 88.9 al Secretario de Salud, a Juan Antonio Nemedib. Señor Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Querido Ramsés, un gran saludo, con mucho afecto y siempre respeto para ti. Muy buenas noticias, ayer en el plano de salud estuvo la Secretaria Mercedes Juan. Fíjate que muy solidaria, siempre muy... Se nota un vínculo cercano, afectuoso, comprensivo del Gobierno de la República. Y mucha solidaridad, por supuesto, que ayer la Secretaria de Salud Federal evidenció. La verdad, la verdad es que ya mostró una gran comprensión de los retos sanitarios que tiene Veracruz. Y bueno, pues fue bastante solidaria, muy afectuosa con el gobernador Duarte. Hizo anuncios importantes en materia de infraestructura. Comprometió una inversión mínima de 600 millones de pesos en materia de salud. Estamos realmente muy, muy entusiasmados, mi querido Ramsés. No, y lo que la gente del Valle de Perote, donde se escucha en el 88.9, es que sí se va a llevar a cabo el hospital de Perote, ¿no? A ver, yo no entiendo por qué ahí alguien inventó que el hospital se iba a no concluir. Mira, hace unos meses el gobernador determinó desaparecer una organización administrativa, la Comisión Constructora de Espacios en Salud, y fusionar sus actividades con la Secretaría de Salud. Estamos en ese proceso, pero una obra importantísima del tamaño de la del hospital de Perote, pues por supuesto que tiene que ser concluida. No se puede abandonar de ninguna manera. Y lo más importante está el hospital de Nautla, que le falta un 5% para ser terminado, el hospital de Papantla, la jurisdicción sanitaria de Cozamaluapan. Pues por supuesto que se va a terminar y poner en operación, mi querido Ramsés. Eso es muy bueno, qué buena noticia, porque pues se decía esto, pero bueno, estamos escuchando al Secretario de Salud que sí procede entonces. Hay 90 obras en proceso. ¿90? Algunas chiquitas como centros de salud, algunas muy grandes como la del hospital de Perote, y por supuesto que todas van a ser terminadas. Ahora, yo te quiero comentar algo que es importante y que la gente debe saber, mi queridísimo Ramsés. Primero, hacer un hospital es fácil, equiparlo es relativamente sencillo. La verdadera complicación es operarlo, mantenerlo, habituallarlo. Para que te des una idea, el hospital de pediatría que se está terminando en Veracruz, que es un hospital de alta especialidad solo para niños, de 120 camas, cuando esté totalmente terminado y equipado, habrá costado entre 800 y 900 millones de pesos. Bueno, pero esos son los fierros, esos son los ladrillos. ¿Sabes cuánto va a costar la operación, Ramsés? Más de mil millones de pesos anuales. ¿Mil millones de pesos? Sí, un hospital que por supuesto sabemos que va a estar lleno, que va a ser muy resolutivo, que va a tener un impacto determinante en la calidad de vida de muchos niños, pero que tiene un alto costo de operación. Y como ayer comentábamos, 92 de cada 100 pacientes que atendemos en la Secretaría de Salud de Veracruz, no pagan un centavo por la atención. Bueno, entonces, pues es una adversidad muy fuerte, muy grande la que tiene que hacerse, y hasta ahorita tenemos trabajando 59 hospitales. Cuando estén terminados estos van a ser 65. ¿Y garantizado el abasto de medicamentos? Mira, es algo que hay que decir muy claramente. Ayer anunciábamos que se ha hecho una compra de más de 2.400 millones de pesos, entre las que se incluyen por supuesto los medicamentos. Veracruz fue el primer estado de la República en suscribir el convenio de compra consolidada de medicamentos a nivel nacional, con el Seguro Social del Gobierno de la República. Estamos poniendo en marcha un sistema logístico de distribución de medicamentos, pero a veces al ser el tema no es nuestro. Por ejemplo, a principios del año, en enero, no había paracetamol, que es un medicamento para el dolor, para las molestias, que es un desinflamatorio. No lo conseguías debajo de las piedras. Ahora, el paracetamol, pues es más fácil de sustituir. Puedes dar initrofeno, puedes dar otras sustancias sin mayor problema. Pero hay medicamentos específicos que no tienen sustituido. Por ejemplo, hay medicamentos para el cáncer de mama, como el trastuzumab, que es carísimo. Cada dosis de 400 miligramos nos cuesta alrededor de 70 mil pesos precio de gobierno. Es gratis para los pacientes, pero el problema ni siquiera es de lana. El problema es que con mucha frecuencia escasea este medicamento. Ahorita estoy, para hacer mucho ruido, estoy a punto de abordar un avión para acompañar a la doctora Carina Macías a Cuatacuacos, cuando está en el aeropuerto. Llevo conmigo una caja de seis cajas de medicina oncológica para un niño de Cuatacuacos, que vale 98 mil pesos. Y es un medicamento para dos semanas de un niño. Imagínate que solo el Instituto de Cancerología y la Estelología aquí en Jalapa tiene 10 mil pacientes, de los cuales 5 mil están activos, y de los que realizamos 800 cada mes. Los tratamientos de cáncer de mama, de cáncer de matriz, son totalmente gratuitos. Todos los cánceres en niños se atienden gratuitamente. Las leucemias, los glatomas, todo lo que le pasa a un niño en la terapia ecológica, es absolutamente gratuito. ¿Qué va a hacer en Cuatacuacos con la señora Carina Macías? Mira, hoy va a entregar una cantidad impresionante de equipo. Llevamos 10 ambulancias, algunas de alta especialidad. Son ambulancias que tienen equipo de traslado, respiradores, aspiradoras, sistemas de succión. Se puede incluso operar a una persona a bordo de estas ambulancias. Tienen soporte. Otras son sencillamente ambulancias de traslado. Pero durante estos años se le había dado prioridad a darle ambulancias a los ayuntamientos. Y estamos ahora haciendo una entrega de casi 200 vehículos específicamente para los hospitales, para nuestros hospitales, a los cuales un poco habíamos dejado un abandono. Entonces, ella va a entregar 10 ambulancias a la zona azul, pero además, y es la razón importante de su gira, va a hacer una entrega de equipo para los municipales de la región de transporte adaptado para personas con discapacidad. Entonces, pues es un adelanto de la mayor relevancia y seguramente ella tiene ahí noticias importantes que compartir sobre el hospital de Cuatacuacos. Señor secretario, ya dos puntos nada más. ¿Cómo va en el round con la fina mes? Mira, la verdad es que no quiero parecer soberbio, no quiero parecer sangrón, pero les hemos dado palo tras palo tras palo en lo jurídico. Ellos contratan despachos poderosos, estos que cobran la hora en dólares. Nosotros, con nuestros modestos abogados de 6 mil pesos mensuales del jurídico de la secretaría, les hemos ganado todas las instancias, todas. Y, por supuesto, les vamos a tener que pagar. O sea, hay una deuda que sí es cierta, de alrededor de 300, 75 millones de pesos, pero no los miles de millones que de manera infrahumana le quieren cobrar al horario. Eso es inadmisible. Así es. Y, por último, ¿cómo vamos en los casos de influenza aquí en el Estado? Maravillosamente. Tenemos el 8% de población, pero tenemos menos del 1% de los casos. Tenemos menos del 1% de los muertos a nivel nacional. Llevamos aplicado el 98% de las vacunas. Otra vez, no quiero parecer sangrón, pero estamos de presumir antes. La verdad es que el sistema sanitario de Veracruz funciona. Pues yo le agradezco muchísimo que haya usted contestado al auditorio del 88.9, señor secretario de Salud, y estaremos muy pendientes en otros temas. Siempre con todo mi cariño y respeto para ti. Saludos a tu audiencia y buenas tardes. Muchas gracias al secretario de Salud, Juan Antonio Nemedib, que, pues sí, lo sabe usted muy bien. Está acompañando a la señora Karime Macías Tubilla en esta gira por Coatzacoalcos. Y, bueno, números positivos, alentadores en el sentido de la gira que hizo el día de ayer la secretaria de Salud, la secretaria Juan, Mercedes Juan, sobre todo la inauguración del hospital Gastón Melo, y lo que anunció, ¿no?, los 600 millones de pesos de infraestructura, y lo que también se había comentado, que fue testigo de honor en la toma de protesta donde estuvo el gobernador y que tomó protesta a los que integran ya el Consejo Consultivo de Salud Ambiental. Hay más asuntos.